Señoras y señores, Maco está ayudándole a Maco. ¿Sellando que estoy? ¿Y por qué está ayudando a Maco? ¿Y qué voy a hacer? ¿Tengo que sellar? Para que Maco haga pisto para otro culo. No, ya se lo tengo bien clarito. ¿Cómo es el clarito? Que ya no tengo que andar con mierdas ni chineando maricones tampoco. ¿Y es que chineó maricones pues? Sí. ¿A dónde? En Cuaca. Yo voy a comer a mía que usted ya. Nos cumbos. ¿Nos chineó? Sí. ¿Y qué les hizo? Ah, mira el video. ¿Qué pasa, Maco? Mira el video, mira el video. ¿Andaba bolo? Bien loco lo tenían. ¿Y usted qué sintió cuando miró Maco así? No, yo estaba hablando de eso, de respecto a la mente que hasta el niño está dañando porque está malo lo que están haciendo. Sí. Un maricón sentado en el pajarito. No, hombre. ¿No le crees? Sí, sí. ¿Y Maco qué? ¿Qué de paja Maco? Ay, Dios mío, Yelvin, que te enseñe, que te enseñe Belina el video, hombre. Esa Adriana, esa Adriana, bueno, sigue así, Adriana. ¿La abrazaba, Maco? Sí, la besaba también, a la maricona. No, y usted dándole besos a Maco, chancho usted. Sí, sí. Chancho, usted dándole besos a Maco. ¿Y qué le pasa a Maco cuando anda agarrando hombres? Es que lo pusieron loco, lo pusieron bolo. No sabe quién es, la pica. Ah, pero uno bolo bueno, uno sabe que es hombre, pues. Ejo, sí, es cierto. Él es culpable, es Maco. Qué barbaridad, Juan Quilimarco. Pero es pura mujer, se mira ese maricón. No, ya no es el compu de este hombre. Pura mujer, ese maricón. No, ya no es el compu de este hombre. Yo lo que digo es que es puro mujer, pero no es mujer, es hombre. No, y así le ha dado Faifa a usted. Solo una vez nomás. Solo una vez. Sí. ¿Y no le da cosas a pesar que Maco agarro de ese... ¿Cómo le llamo? No, si me da cosas, si me da cosas. ¿Y así le dio Faifa? Sí, así. No, este hombre ya no es el compu de este hombre. No. Yo le voy a dar que Maco me tiene seleccionado. Sí, eso sí es cierto. Que Maco le gusta andar con los chinos y los maricones. Tienes seleccionado, Maco. Esos cuchumbos. No se compone. Esos cuchumbos. No se compone este hombre. Yo, 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 porque no, 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 no. De Orbe sí saben de vivir en los maricones. Pero ir a meter al problema, no. O sea que si Maco vive una escoba con peluca, piensa que es mujer. Piensa que es mujer. Oiga bien, Maco. Escoba con peluca, sí, es cierto. No, y así le dio Faifa a usted. Sí, y. Pero, ya le he dicho que tiene que poner, ir a buscar los condones para, para así cuando le toque. Ya le he dicho. No, Maco, no va a aceptar a esa paja. Tiene que aceptar a esa paja, pues. ¿Qué va a hacer? Dije, Maco, que sin condones no hay felicidad, dice. Que le gusta liso, 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 dice. Ah, liso, como, como. Como el chunte. Como el chunte. Sí, sí, muy caliente, papá. ¿Cómo, Maco? ¿Cómo, Maco? Sí, sí, muy caliente. ¿Y qué no sirve? Poner esos hules en la... Hay que ponerle hules, hay que ponerle hules en la porrunga. No sirve, papá. ¿No le siente el gusto? Nada. Anda, el pajarito, dijo. Maco, ¿y qué pasó con ese gay que lo estaba abrazando usted y besando? Ay, no, maricón, Dios mío, bendito. Que era aquella habitada, la que me estaba grabando allá, me llamó de cuaca, que tenía una comida hecha, que estaba repartiendo, que me fuera y que... La comida hecha era el maricón que tenía. Ajá, ¿no? Yo repartía un arroz chino y a la hora y a la hora yo como andaba, andaba pringado y me voy. Y a la hora y a la hora no tenía nada. Mmm. No, y ahí empezó a hacerme un envío, vería video de envío. Que lo jugó un ratito y ahí miré yo que él hizo diseños así, que se sentara en las piernas mías. Ah, o sea, que esa muchacha provoca para que lo hagan. Sí. Es que es provocativa. ¿Cómo, Mauda? Es provocativa. No, me da la suerte el diablo, entonces. Me da la suerte el diablo, esa mujer. No. Pero, Mago, también caerá a los encantos de... Ah, sí, caerá a los encantos. ¿Usted cree usted eso? Está malo, caerá a los encantos del demonio. Ah. Está malo. Yo, que Maco ya lo era cortado, Maco de rayo. Pero usted también así le dio fa y fa. Sí, pero yo ya se lo tengo bien dicho. ¿Qué le tiene bien dicho? Que no va a andar haciendo esa mierda de vuelta con esas mujeres. Nada, Maco, no cambia. Ya se lo dije. Y si no, y si no, Dios lo va a cortar. Si no hace caso. Pero yo digo que es que Maco se transforma cuando anda bebido. Yo no sé. ¿Qué le pasa a Macito? No, no entiendo yo, pero la verdad es que sí es. ¿Maco, qué pasa cuando está anatomado? Si lo agarra aquí por atrás, ¿se deja entonces? Se deja coger por detrás, entonces. No. ¿Qué le pasa a Maco entonces? Mi loco, papá. Ay, es el que el pejo lo agarro por atrás, pues. Maco, le vamos a caer acá. Ahí está llamando la mujer. Disco acá, ¿eh? Ajá. Vamos a ver. ¿Esa mujer chuca de cero? Vamos a ver. Ajá. 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 Ajá, entonces. No, eso es un macho. Ahí están, las hembras. Ya no quiero muchas, ya quiere unas tres, quiere que le tire unas tres, venga y llévelas. ¿Cómo? Oigan, cómo le va a estar despertando. Entonces, 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 dígale, vengan a tres, la mujer mía se las va a regalar. Sí. Aquí está ayudándome a sellar chicharrones. Dígale, dígale sinvergüenza. Vamos, vamos, vamos. Aquí está ayudando. Vamos, Maula. Vamos, Maula. Chancho, está matando a Chancho. Esto no va a poder ir porque estoy ocupado trabajando. Vaya, si hombre, vayas a comer el cerdo, el carne de cerdo. A cortarme un pelo y todo eso. A cortarme un pelo. El pelo, pues, que ando todo peludo. Yo que me digan, vaya a tener carne, yo me voy. Es un hombre, qué raro. Ponga le mente y ponga le mente a eso. No, es un hombre. Porque es el hombre, ¿sabón? ¿Cómo a qué hora va a hacer eso? Oye, la mamá. ¿Cómo a qué hora de la tarde? Ah. No, de ir y venir, venime hoy mismo. Porque tengo que trabajar mañana. Tengo viaje para Trujillo. Me pila, que hay que irnos a bolsar. Vamos, vamos, vamos. Sí, hombre, no voy a poder ir porque es que... Ay, hombre. Que vaya a tener carne, dígale. Que vaya a tener la carne, dígale. Ya, pues. Yo le hubiera dicho, no voy a tener carne. ¿Quién era, ma? Es Luis, aquel de Sabá, un ingeniero. ¿Y qué le dijo? Que van a matar un chancho y que vaya a comer chicharras, que van a tener yuca y todo eso. ¿Por qué no va, pues? Es que hay Sabá, hombre. ¿Se consigue un culito allá y se queda con ella? Sí, ahí sí lo viento a la verga. ¿Cómo? Ahí sí va de patita que lo tiro a las pegas, yo. ¿Cómo? ¿Se consigue un culito ahí, hombre, más o menos? No. No el mito eso, yo. ¿Ah? ¿Qué? En algún caso me agarra a la noche. Que ya me podía tomar. ¿Qué quiere? En algún caso me agarra a la tarde o la noche y quedaba donde dormir él, dijo. Ya había, me dijo, también de una fiesta que estuvieron en el parque, también no pude ir. ¿Qué pasa en Huaca con esos que hay hijos? ¿Se confundió usted? ¿Pero se fue a Chucu o no fue a Chucu? No, usted. Ah. No, yo... ¿Vos la brocha ese día con esos cubos o no? ¿Ah? ¿Vos la brocha con esos cubos ese día? No. ¿Ah? No, yo ni loco me meto con ellos. Ah, pero es que estaba chineando y dándole besitos, pues. Ellos eran los que me besaban a mí, no era yo. Mauta, venga. ¿Usted qué cree? No, yo creo que sí. ¿Ah? Yo creo que sí. Se juega, ¿a qué huechuco? Yo creo que se huechuco. ¿Por qué? Sí, porque estaban diciendo. ¿Qué estaban diciendo? De que Marco le gustaba irse a echar con los maricones. Y estaban dañando al niño, estaban diciendo. El niño de aquí, de la casa, chiquito. ¿Cómo? Están dañando al niño y dañando los cinco hijos que él tiene. ¿Por qué? Porque es una gran sinvergüenzada que están haciendo con él. ¿Por qué no le pagan los cuatro mil pesos? Cuatro mil pesos por ser video. No queda con sinvergüenzadas. Y tenerle su provisión en la casa. Y eso es lo que deben de ser. Así como hace el patrón que a mí me trae mi saco de provisión. Y cuatro mil pesos. ¿Patrón Yelvi no lo cambia, déjale? No, por eso es que yo no... Diga, diga, mi patrón Yelvi no cambia. No, yo por eso, yo por eso patrón. Yo no lo cambia donde emporra. Chilindrina, la chilindrina, la chilindrina de Mauda, de Mauda. Saludos a todos los que están viendo, dígale. Saludos a todos. Marco no cambia, dígale. Hay una cosa. Sí. Usted le va a dejar de... Ay, presión, presión, presión. Ah, pero ya me dijeron que tenía que ponerle esos condones, me dijeron a mí ayer. ¿Cómo le dijeron? Que le ponieran los condones. Sí. ¿Qué le dijeron? No aborden. Venga, 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 ya nos vamos. Ya nos vamos. Vamos a trabajar, ya, déjame a Marco que haga su venta. Voy a ponerle los chancletos. Ah, venga, venga. Ay, yo ahorita voy a grabar tres videos más. Más tarde, ya, le. Entonces, entonces, pero ya Marco trajo la provisión. ¿Trajo provisión? No. ¿Qué ha traído, Marco? ¿Hoyito no trajo? No, yo no compro porque como ahí tengo en la red yo de aquel. No, pero es que por ese cuerpecito de Marco se mueren las mujeres. Miren, por ese cuerpecito, miren. Se mueren, las roditas que se mueren. Es que, es que, es que, Marco, yo no, yo no entiendo, Marco, cómo le. ¿Cómo le salen mujeres a Marco? Marco, ¿cómo hace? ¿Para qué le salen a estas mujeres? Ah. ¿Cómo hace? ¿Para qué le salen a estas mujeres, Marco? Ya, a las mujeres ya no. Ah, ¿por qué ya no? Ya no me quieren, ya a las mujeres. ¿Por qué, Marco? Ya le dieron vuelta, ya le dieron vuelta al disco. ¿Por qué no? Porque saben que no le doy billetes. Es lo que saben a las mujeres. ¿Cómo? Saben que no le da pisto, pues. Es verdad, Marco. Y es que es flojito, Marco, pues. Ay, Dios mío. Para seras para los míos. Que hombrecito, Dios mío, libre, hombre. Es verdad, ¿qué? Es limpito ahí. Es verdad, Marco, ¿qué floja? Es floja, solo limpila, con un trapo limpio. Es floja como las mujeres. ¿Cómo las mujeres? Yo no le doy pisto, limpia a las mujeres. Yo no le doy billetes. Ellas me quieren dar que me den pedo de regalado. ¿Cómo? Ya me quieren dar que me den pedo de regalado. Y delante de Maura lo dijo, usted que de regalado se va a chucar. ¿Pero a usted les da ahí para les tirar algo? No, yo no le doy nada. No, yo no creo, Marco. Creo que a usted le suelta algo. Ay, hombre, ¿qué no saben? Ajá, ¿cómo vas a decir que no saben? Hay hombres que le dan pisto a las mujeres cuando van a hacer cachiqueche. ¿Cachiqueche? ¿Qué es lo cachiqueche? ¿Sí, qué, sí, qué? ¿Cuchicuchi? Pues sí. No, pues, Marco, le ayuden a las mujeres. Venga, venga. No, ya le dije yo, claro. Que deje esa mierda. Y si no, ya se sabe lo que es. Ay, usted dice lo mismo. Imagina que rápido le doy hype a eso. Sí, pero yo le pongo lo que le pongo. Venga, venga, venga. Rápido le dio a usted. Con, 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 con lo que dijo la, 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 la señora. Bueno, señores, esto está perro. Venga, venga. Está perro esto, entonces. Sí, está perro. No está fácil. Está fácil. Señores, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Saludos a todos. Nos vamos. Mire, con el mero Juan Quilimaco Matuta Reyes. Mire, preparando las palomillas, señores. Saludos. 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 Saludos.